A partir del día miércoles está llegando la gente de Maquita, lo llaman así el día Maquita. Ellos vienen con camionetas y traen herramientas, arman unos gazebos en la vereda y presentan herramientas nuevas, accesorios y están desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas, en horario corrida. Se hacen ese horario para que la gente que para al mediodía o el profesional, el que trabaja digamos y tiene ese momento libre después del mediodía, se puede acercar al negocio acá en Belgrano Esquina Soipacha y bueno, van a haber un par de técnicos digamos que van a poder charlar, consultar cualquier inquietud sobre todo tipo de herramientas, tanto inalámbricas como herramientas eléctricas. Tenemos aquí una amplia variedad de productos Maquitas, por ejemplo, ¿qué se pueden encontrar? ¿O sobre qué maquinaria van a hablar? Sobre, es en general digamos, eso es muy amplio digamos, ¿no es cierto? Generalmente Maquita es una línea muy buena, pero pueden venir tanto los profesionales desde carpinteros, plomeros, electricistas, gasistas, digamos, como el común de la gente que le gusta, jovistas digamos, ¿no? Que le gusta trabajar en su casa o hacer ese tipo de cosas, digamos, que van a estar, la gente está acá de Maquita, para cualquier inquietud que tengan ellos se la van a responder, ¿no es cierto? Y van también a traer accesorios, van a traer algo, generalmente después traen algo para hacer sorteos, digamos, ¿no es cierto? Para sortear la gente que nos visita, así que los esperamos a todos, digamos. Por supuesto que es en horario corrido, con entrada libre y gratuita, porque aparte va a ser en la vereda, si los quiere, y después al mediodía también va a haber algo para tomar y para, una picatina, exacto. ¿Maquita es una firma nacional, Adrián? No, Maquita es importada, Maquita es japonés, ¿no es cierto? Es japonés. Sí, sí, después ensamblan y hacen herramientas en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, en China, los accesorios son muchos, son chinos, es una marca muy, muy renombrada a nivel mundial y es una, o tal vez la más conocida de todas, digamos, ¿no? Vemos que tienen las maquinarias hasta una estética muy particular que agrada. Sí, realmente es así, no dejan ningún detalle al azar, digamos, aparte de la calidad que eso, te lo puede decir cualquier profesional, digamos, que ha utilizado una moladora, un taladro, cualquier gasista, cualquier carpintero que ha utilizado, o fresas y demás, digamos, hablan bien de la calidad de Maquita, ¿no es cierto? Sí, sí, es de primera línea. Para finalizar, cuando decimos la línea es muy amplia, es muy variada, ¿nos encontramos con qué tipo de productos, por ejemplo? Desde, digamos, para que tengas unidades de amoladora, todo tipo, es infinita, digamos, la cantidad de, para toda necesidad, digamos, ellos tienen una herramienta, ¿no es cierto? Desde, como te decía, desde carpinteros, lo común que tenemos acá, ¿no es cierto? Muebleros, plomeros, cualquier persona que se dedique o que necesite, o puntualmente empresas que tienen, que necesitan, digamos, trabajo, otro tipo de trabajo, digamos, para todo lo que sea, trabajar en madera, en metal, ¿no es cierto? Y los accesorios también, para cada herramienta tienen, multiherramientas, ¿no es cierto? Para cada herramienta que tienen, tienen los accesorios, ¿no es cierto? Así que van a encontrar y van a venir con una infinidad de herramientas y demás, ¿no es cierto? La cita es el miércoles próximo desde las 10 de la mañana. Correcto, a partir de las 10, el miércoles, de 10 a 16 horas aproximadamente, en horario corrido, los esperamos acá en Pinturería Acuarela, en Belgrano, esquina Suipacha.